Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí, no Estoy vagando por las calles, no sé dónde ir Desorientado, confundido, no sé lo que hacer Lo único que hago es pensar en ti Y este corazón a gritos va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues me hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí, no Imaginas cómo esto afecta a mi corazón Cómo aliviar con esta separación Aún recuerdo esa primera vez Los dos envueltos tú tocándome Ahora me encuentro aquí un sol y vacío Agonizando, agonizando ya no aguanto este frío Dios mío Dios mío, ayúdame que esto me mata Dime por qué esto me pasa Y ahora se va Se va y se va y se va y se va Y lo más que no se va y lo más que no se va y se va Y lo más que me duele que no la vuelvo a ver jamás Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo explicarle al corazón Puedes seguir, cómo fingir para que no se dé mi cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¡Gracias!